Ella dice que no, pero se vuelve loca Con la lírica de cánceres Hey, ya no sigas más disimulando Con tus ojos casi puedes volar Y me dicen lo que estás pensando Hey, no me digas que te sientes mal Y que este sitio no te está gustando Solo faltan unas copas más Dice que le gusta el sol, no hay balada por montón Pero cuando tiene la disco y le pone reggaetón Se vuelve loca, ella se vuelve loca Y en la viera en su casa una santa como no Pero cuando tiene la disco y le pone reggaetón Se vuelve loca Ella se vuelve loca Me encanta que la vea cuando ella perrea Le encanta que la vea como se remenea Mami, tú a mí no me engañas Yo conozco bien tu maña Y ese movimiento rico no me extraña Así que se dice de mi lado Dale así, dale más, dale movimiento Dale, saca la fiera que llevas dentro Dice que le gusta el fono y balada por montón Pero cuando te la disco y le ponen reggaetón Se vuelve loca, ella se vuelve loca Y en la vida en su casa una santa como no Pero cuando te la disco y le ponen reggaetón Se vuelve loca, ella se vuelve loca Le encanta que la vea cuando ella perrea Le encanta que la vea como se remenea Le encanta que la vea cuando ella perrea Le encanta que la vea cuando se remenea Yo no sé que a mí me gusta el fono Yo no sé que a mí me encanta el fono Yo no sé que a mí me encanta el fono Yo no sé que a mí me encanta el fono Yo no sé que a mí me encanta el fono Vas a escuchar a un candeleo Reggaeton Esto es Venezuela Esto es Venezuela Con la liria de Cáceres Que voy a enviar esta prisa No, 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 no Yeah No, 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 no